La burra tuerta ¿Cómo dice? Vamos allá Vamos allá Vamos agarrando parejitos señores Se llama dedicado para mi carnal El famoso Dexel TV Vamos allá Escucha ¿Cómo dice? Ambroso Vengo una burra Que me da mucho trabajo Para el Dexel TV Mi amor la flequita María Cris Cuando la ve Se empieza a armar el corazón Y salen los buques Se empieza a armar el relajo Dexel TV Dexel TV Vamos allá Escucha ¿Cómo dice? Llegamos pronto Vamos allá Tengo una burra tuerta Tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Tengo una burra tuerta Para que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro Cuando la pego del carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro Cuando la pego del carro Cuando la pego del carro Vamos a bailar, escucha, el bajo Vamos a empezar a bailar, como dice Tengo una burra tuerta, tengo una burra tuerta Que me da un trabajo, tengo una burra tuerta Que me da un trabajo, tengo una burra tuerta Como dice, para yo guiar un chiquito Allá en el cielo, con chiquito Que me da un trabajo, tengo una burra tuerta Tengo una burra tuerta, tengo una burra tuerta Vamos a empezar a bailar, como dice Vamos a empezar a bailar, escucha ¿Cómo dice la banda? Como dice la banda, yo quiero ver a la banda con la mano arriba Yo quiero ver a la banda con la mano arriba Tengo una burra tuerta, tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo, tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo, cuando la pego del carro Se empieza a armar el relajo Cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo ¡Guana! ¡Guana! Para el sonido arpa, así Cuando la忙o no se entra en un lugar ¡Guana! ¡Guana! ¡Guan! 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 Para... ¡Guan! Yo vengo una burra tuerta que me da mucho trabajo, que me da mucho trabajo, que me da mucho trabajo, cuando la pego de mi morro, sin pesar más, esto lo es yo, Juana, deja que se va, vamos a bailar, Juana, no te necesitas dudas, como dicen Juana, si llegamos pronto, vamos a empezar a bailar. Música Vamos dondeезжato, escucha, cuando la pego del carro, que me da mucho trabajo, esta que fue mi labor cowper, cuando la pego del carro, sin Linkedin de la casa, bueno, no me da mucho trabajo, la huerta, yo cuando la pego del carro, sin pesar más, esto lo sabéis, no la pego del carro, yetín,ye lanzó de la家, esto lo acabo de mi morro, Y ese charejito es de monte, y ese charejito es de junio, entonces no hay taruda, Juana, ¿Cuánto como somos? ¿Cuánto hará mi alma? ¿Qué es eso más duro? Mis sonidos por la noche, oh hey, vamos allá, oh hey, vamos allá, oh hey, el bajo. Yo vengo a una burra tuerta, yo vengo a una burra tuerta, que me da mucho trabajo, vamos a empezar a bailar. Una burra tuerta, que me da mucho trabajo, cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo, cuando la pego del carro, se empieza a armar el relajo. Vamos a empezar a bailar, escucha. Juana, no hay taruda, Juana, para el famoso negro, Juana, el rito más duro. Yo vengo a una burra tuerta, Para la burra puerta, para la burra puerta, para empezar mucho trabajo Para el famoso chenero, para la puerta, que me da por imposible abajo Cuando la pego del carro, sin desarmar el relajo Cuando la pego del carro, sin desarmar el relajo Juana, ya que se monte, Juana, no te estoy tan duda Allá nos vemos, Juana, el 22 de noviembre Allá en San Matías, día 23 de noviembre nos vemos En San Bernabé, en Bocicla 30 de noviembre, allá nos vemos en Zabaleta Tengo una burra puerta, que me da mucho trabajo Tengo una burra puerta, que me da mucho trabajo Cuando la pego del carro, sin desarmar el relajo Cuando la pego del carro, sin desarmar el relajo Juana, deja que se monte, Juana, no te estoy tan duda Juana, si llegamos, Juana, con la burra puerta Ya, 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 ya mamadona Ya se va, ya se va, ya se va Ya se va El demolo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura